Pizzas, hamburguesas e incluso las deliciosas papas fritas ¿Cómo no amar su increíble sabor? La comida rápida es tan grande que se encuentra en cada rincón del planeta ¿Quién ha probado una Big Mac o una deliciosa pizza de Domino's? Son espectaculares Pero la realidad es que todo lo que hoy es gigante Alguna vez tuvo un pequeño comienzo Aunque la mayoría de estos alimentos tienen siglos de existencia La comida rápida no es conocida por los platillos que se sirven Sino por su velocidad Y no fue hasta el año de 1888 que el sueño se hizo realidad Todo comenzó en Filadelfia Cuando dos grandes amigos abrieron un restaurante juntos Que bautizaron como Horn & Hardart El cual revolucionó la industria de la comida Así fue como comenzó la locura Un pequeño tipo de restaurantes al que llamaron Automat En un abrir y cerrar de ojos estos restaurantes estaban en todas partes Se convirtieron en la sensación Las personas llegaban al restaurante y podían comer casi al instante Solo escogían su alimento favorito Ponían las monedas y kabum La comida estaba servida Parecía que este sería el modelo definitivo Pero Marco Polos no contaban con la astucia de estos hermanos Los hermanos Richard y Maurice abrieron su propio restaurante de hamburguesas El cual se convirtió en una sensación Las hamburguesas eran preparadas casi al instante Para lograrlo los hermanos se inspiraron en el modelo de ensamblaje de Henry Ford El hombre que logró que la fama de los coches le diera la vuelta al mundo Y precisamente fueron los coches Los que llevaron los restaurantes de estos hermanos al siguiente nivel Eran los años 50's La era dorada de los automóviles Durante esta época los coches estaban por todas partes Y nuestros hermanos favoritos aprovecharon la oportunidad para llevar sus deliciosas hamburguesas Directamente hasta el coche de los clientes La locura fue tal que en la actualidad su restaurante es el más emblemático sobre la faz de la tierra No te lo dije, pero el apellido de los hermanos es nada más y nada menos que McDonald's McDonald's comenzó a abrir franquicias por todo Estados Unidos Pero Marco Polos esto apenas comienza En 1952 un viejito recorró los Estados Unidos con el sueño de abrir su primer franquicia Aseguraba que tenía una receta secreta Lo conocían como el Coronel Sanders Y su restaurante se llamó Kentucky Fried Chicken En 1954 dos amigos decidieron abrir un restaurante de hamburguesas en Florida Le llamaron Burger King Y tan solo 3 años después lanzaron su famosa Whopper En 1958 una madre de familia le prestó 600 dólares a sus dos hijos Ellos aprovecharon la oportunidad para crear una pizzería A la que llamaron Pizza Hut En los años 60's en California un veterano se dio cuenta que los mexicanos que vivían en Estados Unidos Extrañaban mucho sus tacos Por lo tanto abrió un restaurante al que llamó Taco Bell Y en esa misma época restaurantes como In-N-Out, Five Guys, Domino's o Subway vieron la luz Y así fue como la comida rápida conquistó Estados Unidos Marco Polo escribe en la caja de comentarios ¿Cuál es tu restaurante favorito? El mío es McDonald's O bueno, quizás también me gusta un poquito Five Guys Vamos, todos sabemos que era cuestión de tiempo para que la comida rápida se hiciera internacional El Coronel Sanders abrió el primer Kentucky en el extranjero Y lo hizo en Inglaterra Tan solo cinco años más tarde El legendario Ray Kroc abrió la primer franquicia de McDonald's fuera de Estados Unidos Y lo hizo en San José, Costa Rica Poco a poco los restaurantes de comida rápida fueron conquistando los corazones de millones de personas Alrededor del mundo Quiero enviar un gran saludo a The Seal Cigarash Un auténtico Marco Polo legendario Por cierto, la comida rápida ya era toda una sensación En 1990 McDonald's abrió sus puertas en la Unión Soviética Dejando largas filas de personas emocionadas de probar su primer Big Mac La fama de McDonald's es tan grande Que Ronald McDonald's se convirtió en el segundo personaje más conocido por los niños Tan solo detrás de Santa Claus En 1976 el Coronel Sanders fue considerado la segunda persona más famosa del mundo Incluso el sabor del pollo de Kentucky llegó hasta Japón País donde adoran el pollo frito Y en el año 2001 Pizza Hut gastó millones de dólares en enviar pizzas al espacio exterior Si esta historia te está sorprendiendo no olvides suscribirte Oigan, los famosos también se enamoraron de la comida rápida El amor de Bill Gates por el desayuno de McDonald's fue tan grande Que le obseguieron la tarjeta dorada para comer gratis cuando quiera Donald Trump adora las hamburguesas de McDonald's Y casi todos los días disfruta de una deliciosa Big Mac Incluso Barack Obama llegó a entrar a un Five Guys Para probar una deliciosa hamburguesa Se nota que le encantó Pero quienes no pudieron probar las delicias de la comida rápida son los norcoreanos Sin embargo, el amor de los Kim por McDonald's es tan grande Que Kim Jong-il se proclamó inventor de las deliciosas hamburguesas Si quieres saber un poquito más sobre la locura de los Kim Te invito a que veas este video Por cierto, mientras la comida rápida se expandía enormemente No era lo único que estaba creciendo Marco Polos, este tan solo fue el inicio de un grave, muy grave problema Uno que provocaría que la industria de la comida rápida cambie por completo Pero eso lo veremos en el próximo video Sin embargo, si tú eres un viajero del tiempo y vienes del futuro Aquí lo tienes Así es, ya está disponible Por cierto, ¿qué te pareció el nuevo escenario? Los peluches están fantásticos, ¿verdad? A mí me encantaron Son unos auténticos superhéroes Pero no tanto como tú Hasta la próxima